Le voy a ir leyendo noticias, ¿vale? Sobre todo vamos a hablar ahora del tema de los espías, porque España se ha convertido en un auténtico hervidero de espías. Dice la siguiente noticia del español, dice España perforada por espías de Marruecos y no sólo a través de Pegasus. Tenemos otra noticia de lo que el diario dice Rusia, Marruecos y Cuba, los países con más actividad de sus agentes de inteligencia en territorio español. Dice el auge de los servicios secretos extranjeros en España en los últimos meses detectado por el CNI bate todos los récords, un aumento exponencial del que informaron al gobierno de Pedro Sánchez. Tal como ha podido saber, o qué diario, tres de los países que practican operaciones secretas más agresivas en territorio español son Rusia, Marruecos y Cuba, pero hay muchos más, incluso también algunos servicios de inteligencia que en teoría son aliados. Bueno, estos servicios de inteligencia aliados sobre todo es la CIA que nos está investigando por todos los lados, Roberto Centeno. España es el sitio a batir porque es el más débil para crear mayor tensión en Europa, crear inestabilidad en España teniendo a un títere como tenemos con un presidente que es de lo último, ¿está provocando que sea el caramelo para todos los enemigos y para esa guerra fría que exista ahora mismo en el mundo? Bueno, vamos a ver, yo desgraciadamente, querido Jesús Ángel, no estoy de acuerdo con el tema, por varias razones. La primera, porque en España no hay nada que espiar. El CNI, concretamente, además, desde que llegó el coletas, el traidor Sánchez metió al coletas en el CNI, se cortaron todos los lazos de comunicación del CNI con las agencias de inteligencia extranjeras y ya no le han vuelto a dar ningún papel. Es decir, el CNI ahora mismo solamente tiene la información que ellos pueden recabar a través de la gente que tenga fuera de España y la información, eso sí, de todos los directivos del IBEX, de dónde van, de dónde salen, cuántos hijos tienen, dónde van sus hijos, etcétera, que es lo que los terroristas y los golpistas criminales que ahora están en el CNI van a tener acceso a toda esta información, de toda esta chusma del IBEX, que ahora van a saber todo de vosotros. ¿A qué hora salís de casa? ¿Con quién os acostáis? ¿A dónde lleváis vuestros hijos? Etcétera, etcétera. Eso, por un lado. Por otro lado, no podemos ser injustos, y siento decir esto, con los servicios de inteligencia de Marruecos. Los servicios de inteligencia de Marruecos han colaborado con España, sobre todo con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, con los servicios de inteligencia de ambas, y eso me consta, que he sido muy amigo de algunos de los jefes de inteligencia que ya se han jubilado, y la policía, vamos, la inteligencia marroquí, que es una de las mejores del mundo, nos ha salvado a los españoles de muchos atentados yihadistas, porque ellos han avisado, y la relación que tenían, y espero que tengan, por lo menos con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que de momento están intocados con el CNI, que el CNI ya no es nada, siga por ahí. Así que, ¿qué quieres que te diga? Eso yo lo pongo entre paréntesis, simplemente por estas razones que te digo, y por otro lado, porque es que en España no hay nada que espiar, aquí se sabe todo. Lo que sí, lo que sí quiero aprovechar, lo que sí quiero aprovechar, es para decir una cosa que, bueno, algún periódico yo creo que sí lo ha dicho, bueno, y lo ha dicho Vox también, el grado de falsedad, estafa, miseria moral, burla, de este traidor de Sánchez. Fíjate que justificó el cese de la directora del CNI por un fallo masivo de seguridad de las comunicaciones, y le han sacado de Vox una comunicación del Gobierno de septiembre del año 20, que Vox preguntó al Gobierno que quién llevaba la seguridad de las comunicaciones. Bien, la respuesta que tienen, el papel oficial que tienen de presidencia del Gobierno dice que la seguridad de las comunicaciones no depende del CNI, que depende del Departamento de Seguridad de Presidencia, es decir, de Bolaños, y añade el papel. En el dispositivo de seguridad de las comunicaciones del Gobierno no participa ningún miembro del CNI. Fíjense ustedes este canalla, estafador, mentiroso, echa a la directora del CNI por un fallo masivo de seguridad, y hay un documento oficial del Gobierno, de la Presidencia del Gobierno, diciendo que la seguridad de las comunicaciones depende de la seguridad de Presidencia, depende de Bolaños, en este caso mismo, y que no hay nadie del CNI que participa en ella.